Bonito, ¿qué es Hakan? Mira los otros están todavía, hay a la que florentina. ¿Qué? 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 Vamos a hacer el celular, Dani, para acá. Fégale con las rodillas, Dani. No agarre bien ese celular. Dani, las rodillas no vayan a pegarle. Sí, hágase bien y lo veje. Ella es mochó, caray. ¡Uy, la pata! No, yo lo moví así. No, Dani dice que yo lo manejé. Yo lo manejé casi todo. ¿Dónde está la otra gente, usted no es? No, por ahí. Perdón, Dani. Y la gente, Dani. Otra, Dani, ¿no es? Ah, ¿no? Sí, sí. Es fácil, Dani, pero no va a tener relaciones. Sí. Me mandé la naranja. Sí. A ver, Carmen. Antes de irte para acá. Por poco no te... Jajaja Mierda Dani No está frío, debe ser porque hay agua Ay, ¿qué si ves a la Kelsi Dani? Tranquilo Siempre vinieron a Lungar así, ganó la Kelsi cuando venís No Bueno, cuando eran chicas Ahora cuando estuvimos la llevamos acá a Tamago Le encantó Cagó el pato Cagó el pato Es tan bonito, mira que tan cura Sí, 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 sí Sí, parece que... Miren, miren la Yuli Llévala por delante, miren, miren, si viene la otra Miren Cuidado, Daniel va a volver el celular Cuidado, Daniel va a volver el celular Mi abuela va a abrir Pero dan más la chica ¿Qué más andaba? Y... ¿Más chavo con el pelo? ¿De la vainilla? Sí, porque... Mira, estoy ahí, estoy esperando No lo voy a traer ¡Oh! Oye, del cal... Nuestro muestro piñero, ¿verdad? La florencia Guarda, hijo, mira No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no...